Hola, hola Caracola desde Valencia. Hola chicos. Hola Abel. Hola. Mirad mis pelos, ¿sabéis lo que acabo de hacer? Acabo de grabar un vídeo dándome tartazos, bueno, dándome llena de nata toda la cara con Galilea Montesinos que espero que veáis muy pronto el vídeo porque creo que ha quedado súper divertido. Hemos venido de madrugada para llegar por la mañana prontito y poder grabar el vídeo con ella porque nos hacía, bueno, nos hacía no que leches, me hacía mucha ilusión. Bueno, a mí y a ella, claro. Abel también un montón. Como os decía, que estamos en el Mercadona que vamos a comprar para hacer una paella. Seguro que no nos sale tan rica como la de Valencia, pero hay que economizar. Que esta noche vamos a un sitio muy guay que todavía no sabéis. Y lo que os decía, que hemos estado grabando un vídeo con Galilea y hemos conocido en persona a Kalef, que es su bebé. Y casualmente iba vestido igual que Evan. Hola chicos. Hola. Con el mono de la piña me parto, te lo juro. Yo cuando les he visto a los dos por la misma ropa digo, vale, no puede ser. Me muero, me muero de amor. Si nos seguís por Instagram, me habréis visto las fotos, seguro, porque no me ha dado tiempo ni a grabar a Kalef con lo bonito que es con las prisas. Mirad los tordos. Hola señores hambrientos. ¿Tenéis hambre? Evan. Hola mi amor. Se va a poner fino filipino. Pues sí, así que vamos a comprar para hacer la comida, que ya son las 2 de la tarde, súper tarde. Tenemos que coger agua también, que no se nos olvide para bebé. Mi pelo todo mojado, lleno de nata. Mis pintas y mi hijo lleno de plátano ahora. Vamos a comprar y nos vamos a enseñaros el piso, a ver qué tal esta vez, que no nos pase como en Valencia, que dormimos 7 en un comedor. En Zaragoza. Ay, en Zaragoza, es verdad. Welcome to the house. Antes de que se llene todo de cosas, que ya hemos llenado por aquí todo esto de compra. Una cocinita. A ver qué nos encontramos por aquí. El sitio de la lavandería. Bueno, cariño, no la he liado mucho, ¿no? Es bonito, nos podemos hacer una foto. Un mapa mundi. Daniela, ¿qué te parece? Muy bien. Y por aquí... A ver, dame la luz. Oh, qué chulo. Está bien. Con secador encima. Con secador. ¡Hala! Y a ver, por aquí tenemos una habitación. Oh, extra grande. De matrimonio. Con su armarito. Y por aquí... Una habitación. Con dos camitas. ¿Bonito es, desde luego? Me la pude con esta. Ay, qué chulo. Todos los días vive tus sueños, ríe. ¿Qué más, cariño? Say, I love you. Listen to the rain. ¿Os habéis dado cuenta de mi inglés? Yo te amo. Y haz paella. Haz paella, dice. Ya estamos cambiados. A ver si adivináis dónde vamos. Di, bueno, Iván no va. Tú no vas. ¿A qué no? Me vas a echar de menos. Yo estoy aquí medio angustiada. Porque no me quiero separar de mi niño. ¿Tú te quieres separar de mí? Oh, no. Es mocosito. Pero ya sos mocos, mi vida. Y esos mocos que tienes. Mi niño, pobre. Qué triste estoy cuando me tengo que separar de él. Dios mío. Bueno, que ya estamos listos para ir a un sitio muy chulo. A ver, ¿cómo os lo cuento? ¿Cómo os lo cuento dónde vamos? Daniela, ¿tú me vas a cuidar bien a Evan? Pero yo no soy con vosotros. Sí, pero nosotros vamos a un sitio, pero tú no puedes entrar. No pueden entrar los niños. ¿Me vas a cuidar bien a Evan? Estamos dentro y habéis acertado. Estamos en el concierto de Juan Luis Guerra. ¡Me muero! ¡En serio! ¿Vas a salir? ¿Seguro? Pues yo estoy muerta de la angustia, cariño, te lo juro. Es la primera vez que hacemos algo sin el niño, ¿a que sí? Sí, sí. ¡Me muero! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La verdad. La verdad que esto mola. está muy guay. Ojalá. pero hay mogollón de viento. yo no sé si me estaréis escuchando algo, la verdad. qué pasada, así sí que mola, porque joder el muro es alto, está la verja y no me da vértigo, porque no siento que me puedo caer en cualquier momento. vale, vale, así sí que mola, recomendado cien por cien. mirar qué pasada. a ver, qué bonito, a ver si lo puedo grabar. Mirad, qué chulo Ay, por ahí abajo es donde pones la virgen con el manto de flores Chulísimo Hola, mi amor, qué te parece Valencia a ti, mi vida Y hemos subido muchas escaleras, ay, Dios mío ¿Qué te parece, cariño? Wey, 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 a Eva no le ha gustado nada Me siento una extraña, me ha pasado una cosa súper curiosa Resulta que he venido 200.000 veces a Valencia Y claro, he venido cuando eran las fallas o a la playa Entonces cuando he venido cuando eran las fallas solo me he movido por el centro Y como había tantísima gente, en realidad no he disfrutado de lo que es Valencia y lo bonito que es O sea, mirad, es que es precioso Y cuando he venido a la playa, pues he estado todos los días en la playa Entonces no he hecho turismos, nada más que por la noche tomarme algo Entonces no sé, parece que estoy viendo una ciudad completamente en hoy Y he venido 200.000 veces Dejarme en comentarios si os ha pasado alguien algo parecido Esa sensación de haber ido 200 veces a un sitio y decir Ay, va, pues si no he visto ni un 5% Y yo me pensaba que lo conocía de peapa Cariño, tengo que contarte una cosa Sabes que he venido un montón de veces a Valencia y siempre soñé con sentarme aquí 10 minutos con mi futuro marido Lo que pasa que ya he venido con marido y con hijo En serio, de verdad, me está encantando el fin de semana Mirad, hemos entrado al centro arqueológico de la Moina De la Moina, no sé cómo se dice Y me parece una auténtica pasada Aquí arriba es donde estábamos Que le he dicho a Abel que siempre quise venir con mi futuro marido Y estamos debajo del agua De una fuente chulísima que hay Ahora os la enseño ¡Despacio mi vida! 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 ¡Jajaja! ¡Despacio mi vida! ¡Jajaja! 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 ¡Que aproveche! ¡Gracias! ¡De buena pinta! ¡Jajaja! Oiga, señorita, ¿cuánta hambre tiene usted? ¿Cuánta hambre tiene usted? Ese es el arroz al horno. Y después de una rica paella, que por cierto ahora os contaré, porque vaya anécdota de mal gusto, ¿eh? Pero ahora os lo cuento, ahora os lo cuento mientras que me como un helado de este sitio, que madre mía. ¿Qué pinta, por favor? Sergio, eso debería estar prohibido, ¿eh? Ya tengo mi helado, he pedido una mezcla súper rara, mango, que me apetecía un montón probarlo, y Kinder Bueno blanco. Y mi hijo quiere helado y no sé qué hacer, le voy a dar un trocito de galleta, aunque sea, aunque eso está fatal, hijo, tu madre es lo peor. ¡Lo peor de lo peor, socorro! ¿Cómo dice Sandra Ciret? Sandra Ciret, ¿cómo dice? Sandra Ciret. El que no se embarra no goza. Madre mía, ¿cómo se está poniendo esta orilla con el helado, por favor? Descripción gráfica, no puedo vivir sin ti. Las cosas cambian, chicos. Eman, espero que algún día veas este vídeo y sepas el sacrificio que he hecho yo de tenerte todo el día en brazos. Espero que cuando yo te necesite también estés. Estamos en el apartamento y yo me he quedado sin batería. ¿Y tú qué has hecho hasta hace un rato? ¿Eh, Chimocuenchis? ¿Qué ha hecho usted? Pero tú no estabas absolutamente y completamente dormidito. ¿Me explicas qué ha hecho ya tan despertito? ¿Te importaría no hacerte el dormido? Mi niño, que yo te como a ti, mi amor. Como os decía, me he quedado sin batería y he dejado de grabar, obviamente. Porque sin batería, pues, ¿quién va a grabar? Que, Jolín, me he pintado los labios para hacerme una foto y tengo un careto que, vamos, parece... Iba a decir una barbaridad. Bueno, que... Cariño, no me ignores, por favor. Estoy con Eva. Estoy con Eva, dice. Estamos en Valencia desde hace un día y medio y no hemos ido a la playa. Hemos continuado con el turisteo. Y la verdad que súper bien, de verdad. Valencia muy bonito, totalmente recomendable. Cariño, ¿tú qué opinas de Valencia? Muy bonita. Amor. Dime. Sí, es muy bonita. No, pero dime en serio. ¿Te ha gustado Valencia? Mucho. Dilo que has dicho antes. ¿Que está muy bonita? No. Ha dicho, es la ciudad de las que hemos visto en España que más me ha gustado. ¿Sí o no? Sí. ¡Hijo! Pero y esa voltereta, mi amor. Pero y esa voltereta. A todo esto este niño venía dormido y yo tenía la esperanza de que continuara dormido hasta mañana, pero no, son las dos y pico de la noche y ha decidido que no, que mejor se pone a rodar por toda la cama. Y nada, que yo creo que el vídeo se va a hacer súper largo porque he grabado dos días. Espero que no, para que no se os aburráis mucho. Que por favor poneros en contacto conmigo, los ganadores de la camiseta, mandarme un email a... Ay, mi chico que me mueve la cámara. Mandarme un email con vuestra talla y la dirección a la que queréis que os la mande, ¿vale? Y poco más que mañana, primer día de playa de Evan. O sea, me lo estoy imaginando ya comiéndose toda la arena y bueno. Yo a atacar de la vida porque por favor dejadme en comentarios a quién le gusta la playa. Porque yo con la arena no puedo. O sea, ya me imagino con el niño con la boca llena de tierra. Yo también. Un desastre. Amor, ¿despides el vídeo conmigo? Vienes para acá. Evan, ¿qué haces ahí, mi amor? ¿Quieres encender el aire? ¿Eh, gordis? ¿Quieres encender el aire? ¿Quieres encender el aire? ¿Eh, mi amor? ¿Quieres encender el aire? Pues sí, que, ojo, de verdad, que ha sido súper mágico. Yo me siento como que he cumplido un sueño totalmente con el concierto. ¿A que sí, amor? Sí. Ojo, cariño, ve. Así cerquita que yo te pueda apachorrar la cara. ¿Estás viendo que blanca? Que parezco la sabana. Veremos cómo voy a poner yo mañana en la playa. Más roja que un cangrejo. Que, por cierto, me he quemado el cogote. Mañana os lo enseño. No te lo he enseñado, cariño. ¿Lo ves? Sí. ¿Lo tengo rojo? Blanco. No, no, por aquí tengo la marca roja. Ah, sí. ¿Pero sí o no? Sí. Es que hemos cenado fuera y me he mirado en el espejo y digo, madre mía, si es que tengo todo el cogote rojo. Pero bueno, que no me entretengo más, que no me enrollo más, que tengo muchas ganas de que sea mañana para ir a la playa con este señorito. ¿Tienes de ganar? Y esa mosca o ese mosquito enorme, cariño, lo estás viendo. Míralo. Que es un mosquito enorme. ¿Lo has matado? Sí. Que se tenía sangre de todo el vecindario. No lo veo, ¿qué pasa? Mira, te he hecho otro mosquito. Pues amor, está abierta la ventana. Madre mía, es que estamos aquí con la ventana abierta y la luz encendida. ¿Cómo no van a entrar los mosquitos? Te van a llamar a Abel en el espantamosquitos. Sí, mándaselos a mi madre y a mi hermana, ¿no? Sí, es la vida. Que un besito muy fuerte, que os quiero un montón, que muchísimas gracias por estar ahí, por todos los mensajes tan bonitos que me habéis mandado, diciéndome que os alegráis muchísimo de las mini vacaciones. Un día, dos, dos días y medio, más o menos. Y que, ah, que mañana vamos a ver a Galilea otra vez, amor. Sí. A Galilea y a Calef, ¿eh? ¿Quieres ver a tu amigo Calef, mi amor? Qué niño más bonito, de verdad. Pues sí, mañana creo que vamos a quedar con Galilea, a ver si hay suerte, porque dice que no tiene coche y no sabe cómo ir a la playa. Pero seguro que buscamos la forma. Y no mucho más, que os quiero muchísimo, que un beso enorme. ¿Les mandas un beso? Que os queremos y que a ser felices. ¡Gracias!